Los familiares de José Aldemar Caicedo Arias no salen del asombro y la incalculable tristeza que les generó conocer sobre la noticia de su suicidio. El hecho se presentó el día anterior en un sector del barrio Villavista, en donde fue hallado horcado dentro de una vivienda José Aldemar, quien contaba 83 años de edad y era natural de Trujillo, municipio en el departamento del Valle. Dicen algunos testigos que el cuerpo fue encontrado colgando de una viga de amarre dentro de la casa. Todo parece indicar que la depresión pudo haber sido la causante de la determinación de quitarse la vida. Las autoridades correspondientes adelantan todas las acciones de rigor en cuanto a las pesquisas y cotejos en este caso.